Buenos días a todos. Amigo, ¿viste una copa? Esta canción me canso. Es de casa, mamá. No tomo, entonces te invito a un café. No, no puedo dormir. O sea, que no quieres nada. Te acuerdas cuando teníamos 16. Es de John Sebastian Bach. Esa música es muy buena. Pero si hay puro joven, el que canta va y... Ya está. Buenos días a todos. La verdad es que hoy... Estamos en una familia. Nos encontramos aquí... Nos encontramos... Nos encontramos con don... ¿Cómo se llama? Don Tolima. Don Armando, doña Polita y doña... ¿quién otra? La abuela es doña Polita. ¿No te acuerdas? No, no. Vale, como quiera lo vamos a... Vamos a entrevistar a Rosel. Buenos días. Buenos días. Entonces... La verdad es que... Hoy venimos a entregarle un dinero muy bonito. Miren ustedes... Un saludo especialmente para Yaqui RL. Nada más. Yaqui RL. Gracias a Ayati. Fíjense que hoy... La Navidad ya estamos casi cerquita. ¿Los cinco años? Ya estamos como a un par de días. Y resulta que... Me mandaron un dinero... Para que le hiciéramos llegar... A muchos, a muchos ancianos. Es decir, unos trece ancianos. Así. Bastante. Digámoslo así. La verdad es que... Me mandaron... Este... Cinco mil... Ahora les digo... Especificar el dato. Según aquí dice... Cinco mil cuatrocientos treinta y nueve. Que sales. Ok. Luego vamos a ver... Cómo sale. Nosotros... Aquí la suscriptora... Ella es como nueva en nuestro canal. No sé, quizás ya me conoce de mucho tiempo. Yo ya... Sí. No sé mucho... Decir de ella. Pero... Solo me dijo que le... Que dijera... Yaqui J.R. Nada más. Yaqui J.R. Es decir, que ella me mandó ese dinero... Para que le reparta... Trescientos quexales a cada anciano. Sí. Y de paso... Eh... Buenos días. Me dijo que viniera a visitar... A estos tres ancianitos. Miren ustedes. Ella me dijo... A ver si les alcanza... O a ver cómo lo veas tú. Créanme que regalarle... Trescientos quexales... A alguien... En estas épocas... Es lo mejor que te puede ver pasar. Sí. Ajá. Te puede ver pasar. Porque... Muchos ahorita... Muchos están acostumbrados... A hacer sus tamalitos... A hacer sus ponches... Pero lamentablemente... El dinero no... No alcanza. Entonces... ¿Quién... Quién dijo en estos momentos... A lo mejor... Ojalá... Pues Dios me bendice... Así... Sí. Y de repente... Pues encaemos nosotros... Es decir... Es una gran... Es una gran bendición. Entonces... Pero... A estos ancianitos... No les vamos a dar trescientos... Les vamos a dar mil quexales... Así... Vamos a entrar... A ver... Vamos a entrar... A ver... A ver... Buenos días... A ver... Buenos días... ¿Cómo ha nacido? Buenos días... A ver... Qué bien... Me alegra mucho... Buenos días... A ver... Un saludo... ¿Qué tal están? ¿Y la otra abuelita? ¿Y la otra abuelita? Llámela. ¿Quién es el que escucha de los dos? Estela. ¿Don Armando? ¿Usted es el que escucha? Menos me voy a ir. Se necesitan aquí. Bueno. Aquí están los tres de los que... Bueno, ella me lo especificó y yo le dije que pues si podría. Yo le mandaba un video para confirmar. Pero me dijo que no, esperemos que no haya fallado yo. Ella me habló de tres ancianitos y verdad que son los únicos que hemos grabado. Sí, entonces no hay duda. Este, graba aquí, miren. Fíjese que les mandaron un dinero para que se hagan unos tamaritos para Navidad. Hay una familia que los dio, que los venimos a grabar. Y ve que Dios es bien grande como uno. Dios lo bendice a uno. Sí. Sí, entonces Dios lo bendice a uno. Y hoy le vamos a hacer entrega de mil quexales. Mil. Para ella, para ella, para usted y para usted. Para que coman algo esta Navidad. Ah, gracias. Entonces eso es gracias a Yaqui RL. Sí, sí me oye. Un poquito. Yaqui RL. Ah, bueno. Ella mandó este dinero. Ah, se lo agradecemos. Ajá. Mil quexales para los que coman algo esta Navidad. ¿De acuerdo? Entonces se los vamos a entregar. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, ocho. Vamos a hacer entrega de mil quexales. Aquí tienen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ay Dios. Entonces. Bien, gracias por esta ayuda que me han mandado. Porque realmente ya no puedo ir a trabajar. Porque no puedo. Sí. Porque los miro a ellos y a veces realmente no tenemos dinero. Y ahora les doy las gracias porque me acuerdo de mí. Que Dios le multiplique esta gran ayuda que me ha mandado. Que Dios le derrame bendiciones donde quiera que les tenga. De todo corazón. Yo eso es lo que le deseo, güey. Esta gran alegría que me ha dado. Entonces no sé si doña Polita quiere agregar algo. Gracias, dígale a la cámara. Gracias. Gracias. Gracias, dígale a ustedes que me han mandado. Se los agradezco bastante porque realmente yo no puedo ir a trabajar tampoco. Ya no me dan trabajo. Ya no me dan trabajo. Yo fui a pedirle a Patulú. Pero dicen que quieren patojas. Pero dicen que quieren patojas. Como las patojas corren uno con las patojas. Uno no le duele nada. Uno corre para hacer un mandado. Uno ya agrande. Lo hace uno bien, pero muy despacio. Se los agradezco bastante. Y Dios que les eche su bendición. Es lo que yo les pido. ¿Ella no puede hablar? Ella sí. Que dé las gracias al teléfono. Que le dé las gracias. Que le dé las gracias. Que nos han traído. Que Dios le dé más a las buenas personas de buen corazón. Que nos ayuden. ¿Él no puede? Él sí puede también. Dele las gracias a la muchacha que mandó el dinero. Dios se los pague. Dios los bendiga. Este dinero que los mandó. Ya para algo lo van a servir. Dios se los agradezco en el nombre de Dios. Y ustedes, señores. Que se han preocupado de venirse a andar aquí con nosotros. Dios se los agradezco a ustedes. Y a la señora que manda ese centavito. Dios se los bendiga. Y señores, están con ustedes. A donde quiera que estén. Gracias, señores. Y por lo que hace favor que ustedes los hace. Quedanos esos centavitos. Para ir comiendo. Mientras que Dios los se acuerde de nosotros. Así es, señores. Muy agradecido a ustedes. Y a los señores que mandan esos centavitos. Para que comamos. Dios se los bendiga. A los señores de por ahí. Que mandaron esos centavos. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Vale. La verdad es que yo estoy muy agradecido. Cuando recibí el dinero dije yo. No me lo puedo creer. Porque realmente es bastante para entregarle. Pero ve que todavía reconozco que en el mundo entero hay gente buena. Gente que se preocupa por esta clase de personas. ¿Va? Entonces, yo voy a seguir con nuestra labor. El grupo anda con nosotros. Muy agradecido con JR. Jackie JR. Así. O JR. Entonces, que Dios me la bendiga. Yo ya hice la primera entrega de los mil quexales. Ahorita vamos a ir con otros ancianitos. Les vamos a dar sus 300 yxales en la mano. Para que ellos tengan algo de poder comer esta Navidad. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Y nosotros continuamos con otro pedazo de video. Con otro video. Gracias. Bueno, pues. Entonces, se queda a otra casa. Así es. Buenos días. No vamos a hacer muchos videos. No vamos a ponerlo para la gente. A ver. Vamos a... ¿Esto va a ser como entregar vibras, entonces? Un poquito para cada uno. Buenos días. Un poquito para los temas. Buenos días. Buenos días. Hola, chavera. Estamos ya. Mira, chavera. Bye. ¿No es eso? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No está aquí. ¿Está durmiendo, chavera? Ah. Buenos días a todos. Yo creo que venimos muy temprano. Ya que quieren hacer chavera. ¿Y tú? Es una bendición. Sí, es una gran bendición. Es que ya estamos cerca de la Navidad, ¿verdad? Y a cada persona no le caería mal. No. Es 300. ¿Qué pensás, José? Es una gran ayuda para esas personas. ¿Y sabes qué es lo bueno? Mayormente que ya estamos ya casi... ¿Sabes qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Es decir, ustedes van a comer ¿Verdad? Para estos tabladitos Sí Está la Chabel Si quiere la llama Vamos a dejarle un dinerito Eso es una gran bendición Gracias a J.R. Lo voy a ver Yo estoy va a hablar Si yo tengo el mensaje aquí J.R.R ¿Para qué estoy preguntando? J.R.L Es R.L. A ver, R.L A ver, que dije R.L J.R.L J.R. es R.L Bueno Aquí tenemos a dos personas ya grandes Aquí miren Ellos ya no pueden trabajar Ellos luchan por la vida Hacen sus ventas Todas las tardes Para poder ganarse sus centavos A esa es la gente Que me pidieron de favor Que le entregue dinero Entonces Ahorita vamos a entregarle 300 kexales Bueno J.R.R. Oye, ya me parezco a J.R. ¿No han visto a J.R.? De verdad No, ese es R Te lo prometo Bueno Yo le hubiera a Chuchu Porque si no me fue a J.R.R.A. Ahí sí va a ser de verdad Miren Mira papá Ahí está ahí está Ahí está Ahí está Ay déjalo Ay déjalo Ay déjalo Sólo ajustándolo nada más A ver ¿Qué tal está, Chabela? Bien, gracias. Acaba levantado, está fumando. Pero, Alen, esto es una bendición para que se hagan esos tamales para Navidad. Gracias. Gracias a mí, Dios, muy agradezco mucho, yo no aguanto pagar, pero Dios les va a pagar a ustedes que están trabajando. Para que se hagan esos tamales y coman en la noche, eso lo mandó, Yaki lo mandó. Ay, Dios, muchas gracias, agradezco mucho, siempre están acordando por ustedes de Dios, siempre. Vaya, entonces, nosotros ya cumplimos con la otra entrega. Nosotros madrugamos porque hoy tenemos una salida para Justo. Para mí, muy agradecido también, no sé si usted quiere agregarle algo a la persona que mandó. Pues sí, gracias a ustedes también, que me dieron ayuda, yo les agradezco mucho. ¿Sí? Vaya. Dios les ayuda y... Me agradezco el que me mandó. Dios les acompañe también. ¿Sí? Entonces, ya cumplimos, gracias y nos vemos hasta el otro video. Gracias. Gracias.